y hola guachines como están estamos en otro vídeo del canal yo soy mago y hoy les traigo nuevos contratos para csgo así que si no se lo quieren perder no se vayan tenés un montón de stickers malísimos y baratos pues te presento csg.bet en csg.bet tendremos la típica ruleta, crash, coin flip y también tendremos cajas misteriosas y lo mejor de todo es que csg.bet cuenta con su propia tienda de ítems contando con gran variedad de ítems de csgo, ras y tf2 además si colocamos 3d.skin en nuestro nombre de steam nos darán un extra a la hora de opositar y a la hora de retirar o hacer los intercambios será súper rápido ya que el bot de la página tardará menos de un minuto en enviarnos las skins sin duda alguna este es uno de los puntos más fuertes de la página además si escriben magonite ref en el chat tendrán habilitado el free coin y podrán reclamar algo de balance gratis antes de empezar con los contratos les voy a pedir que si no están suscriptos se suscriban y dejen alto like eso me ayudaría muchísimo a poder seguir trayendo este tipo de contenido al canal para el primer contrato vamos a utilizar armas de la caja danger zone y broken fan serán cuatro armas minimal worth de danger zone y seis armas field tested de la caja broken fan este contrato es relativamente barato ya que nos saldrá alrededor de un dólar tendremos un 68% de probabilidades de ganar profit de la colección broken fan sacaremos profit en todos y de la colección danger zone sacaremos solamente con la p250 nevermore este contrato es recontra rentable si nos ponemos a pensar la operación está por terminar así que el valor de las armas puede aumentar un poco y si sos una persona a que le gusta hacer contrato de csgo pero no le gusta arriesgar tanto dinero te dejaré aquí arriba una serie de contratos baratos y rentables para el siguiente contrato utilizaremos armas de la colección italy voy a dejar un rato la captura en pantalla para que puedan ver los flats y el arma recomendada el valor de este contrato es de unos 80 centavos aproximadamente este contrato no sirva para sacar profit sino que podremos conseguir armas con un excelente float o bueno si te gusta la glock candy apple la conseguirás en factor union a un menor precio y palpitando al final del vídeo te voy a pedir dos cosas la primera si aún no estás suscrito al canal te voy a pedir que te suscribas y dejes alto like la segunda es si te gustó el vídeo te voy a pedir que lo compartas con un amigo y le muestres estos vídeos de contratos tal vez les guste y quién sabe tal vez hagan una guerra de contratos a ver quién saca mejor profit para el último contrato utilizaremos armas de las cajas breakout y horizon necesitaremos cinco armas minimal wear de la caja horizon y cinco armas en factory new de la caja breakout el valor de este contrato será un poco más elevado del que estamos acostumbrados ya que costará alrededor de 9 dólares con 30 centavos tendremos un poquito más del 67 por ciento de probabilidades de ganar profit con la glock water elemental o con cualquiera de la caja horizon y la verdad que las probabilidades son buenas si sacamos esa m4a1s nightmare estaríamos teniendo un excelente profit casi 10 dólares de profit y bueno esto fue todo lo del vídeo de hoy espero les haya gustado espero les sirva y no se olviden yo soy mago y nos vemos en el próximo vídeo chau chau ah 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 ¡Gracias!